hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a este su canal mi nombre es ari y bueno pues como ya vieron por el título hoy voy a estar haciendo comparativa de los perry elis 18 que si no me equivoco son los tres que completan la línea así que bueno si te interesa te invito a que te quedes viendo y bueno pues el perry elis 18 tradicional viene siendo este vean el primerito que salió déjenme contarles chicos que este perfume yo ya lo había vendido o sea porque dije no me va a hacer falta se puede ir tranquilamente pero la verdad es que no dije en qué estaba pensando cuando lo vendí y bueno pues éste lo volví a adquirir y realmente lo he estado usando bastante es un perfume muy rico súper rico tiene pera tiene frambuesa tiene mojito lirio de agua y un puntito muy ligero de vainilla que es algo que le aporta un cierto dulzor pero es casi casi que imperceptible es un perfume chicos muy fresco es un floral frutal súper sencillo fácil de llevar perfecto para uso diario si tú eres de fragancias así frescas para sentirte súper cómoda súper limpia esta es muy buena opción porque es un excelente perfume y la verdad es que tiene un aroma riquísimo o sea yo no le puedo pedir nada más a esta fragancia es perfecta para verano o sea perfecta para verano como les digo para uso diario o si tú quieres hacer un regalo y no sabes de repente con qué fragancia irte y no conoces los gustos de la persona creo que ésta entra en gustos muy generales que es una fragancia que agrada a la mayoría de personas es muy como te digo fácil de llevar no es nada pesado nada que te hostigue por el contrario es súper ligero súper cómodo bien femenino es un perfume precioso se le siente muchísimo esa nota de pera el lirio de agua que le da una frescura bastante importante y sí chicos es muy rica esta fragancia y se los recomiendo bastante bueno pues ahora vamos a continuar con el perrielis 18 sensual que es esta botella dorada súper súper bonita y bueno pues antes de comenzar dejen de platicarles que este es el dupe de yador de dior como están oyendo nada más que esta es digamos un poquito más llevadera no es tan pesada bueno al menos yo así siento hallador un poquito más pesada está no tanto pero la verdad es que vuelen bastante bastante similar se siente así como algo jabonosa un floral blanco sí también con un toquecito de vainilla algo dulce pero creo que este es más floral si tú eres de fragancias así de ese estilo como limpias 100% femenina eso que ni que florales blancas almizcladas esta puede ser para ti para serles muy honesta es un perfume que a mí me sorprendió bastante no esperaba mucho de él en cuanto a estela y sin embargo me sorprendió es un perfume que sí proyecta bastante bien y dura bien la verdad es que a comparación del tradicional del 18 tradicional éste tiene mayor duración y estela eso sin duda cuando tú lo tomizas si te pudiera resultar un perfume algo invasivo pero esas son como que las primeras dos horas después ya comienza como que a relajarse bastante la estela y se convierte en algo muchísimo más llevadero es muy versátil chicos muy versátil esto te lo puedes llevar desde el trabajo hasta una comida importante una junta de trabajo pues importante que tú tengas queda bastante bien porque tiene ese lado hasta cierto punto más formal que si se me hace como un poquito más seria esta fragancia no se me hace como tan jovial como tan chispeante la verdad es que no y esa es la razón por la cual no es de mis favoritas la verdad es que su aroma es muy rico chicos muy rico eso no tengo nada que decir de su de su aroma wow huele muy rico pero pues ya es algo personal que pues no es tanto mi estilo saben que yo soy de fragancias como muy dulces muy frutales gourmand y pues obviamente esta fragancia no es así yo la encuentro más formal sí quizá para para primavera verano y otoño para eventos formales incluso en verano para salidas de noche chicos porque destaca bastante esta fragancia y pues si la verdad es que es muy buena fragancia pero no es tanto de mi estilo o sea como que esta parte algo limpia jabonosa y las flores no sé qué tanto me agrade pero de que es buena fragancia eso sin duda alguna y bueno pues si ya me conocen sabrán cuál es mi perry elis 18 favorito y si chicos es el orquid vean desde la botella obviamente llama más la atención es un color bastante intenso y el aroma chicos guau o sea un poco en él qué rico tiene orquidia tiene agua de rosas abatonca pachuli vainilla y ciruela caramelizada o sea ustedes pueden imaginarse el aroma de esta fragancia a mí me encanta y al menos en mi proyecta súper súper bien cosa qué rico chicos tiene creo que zarzamora también porque abre con vallas vallas moradas y obviamente se va desprendiendo este aroma de vainilla algo de pachuli y la orquídea que lo hace súper 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 sexy para salidas de noche para una comida que tenga si quieras destacar queda perfecto alguna cita romántica incluso obviamente moderando sus atomizaciones si no quieres incomodar pero es maravillosa esta fragancia es muy dulce muy muy dulce no es tanto del lado gourmand pero como que anda casi casi que resbalándose por el lado gourmand porque pues tiene como les digo ciruela caramelizada es muy rico chicos se siente sofisticado es un dulce hasta cierto punto elegante para una fiesta les digo es precioso y a mí la verdad es que me encanta se los he recomendado en varias ocasiones y bueno ahora sí vamos con la comparativa rápidamente bueno pues si tú eres de perfumes frescos ligeros fáciles de portar obviamente te voy a recomendar a perry elis 18 es un aroma riquísimo chicos si tú eres de perfumes más florales quizá más florales quizá más serios y porque no formales te recomendaría a perry elis 18 sensual que como les comenté es dupe de llador hace una fragancia algo limpia incluso y si tú al igual que yo eres de perfumes muy dulces con esa nota de abatonca orquídea así más coquetones y para llamar la atención también pues obviamente el orqui perry elis orqui ok a los tres tienen una excelente calidad la verdad es que si no me puedo quejar de ninguno de los tres pero obviamente ya cuál elijas tú va a depender de tu personalidad de tus gustos y pues sí chicos yo nada más les vengo a platicar de cómo me fue en la feria con ellos y pues sí la verdad es que cualquiera de los tres son preciosos aromas pero pues obviamente ya como les digo eso depende de tus gustos y el mi favorito está de más decirlo pues es este así que bueno pues espero que esta comparativa les haya gustado y servido les mando un beso enorme nos vemos en un siguiente videíto adiós adiós